Hola seres humanos que respiran, hoy les voy a enseñar como emparejar con jugadores de poco nivel o en pocas palabras con bots, deben de hacer todo lo que hago si no pues ya valieron verga, son varios sencillos pasos y espero que les funcione como a mi, este método es válido para todo tipo de modos, si quieren les muestro que ya soy heroico de 24 temporadas, si se que no tengo vida social pero bueno. Aquí vamos a hacer el primer paso, que es irnos a armas y quitarle la skin o ventajas a la G36, esto hará que el juego nos asimile como botsito luego luego nos vamos a la mamalona M4A1 y de igual forma le quitamos la skin así como en los viejos tiempos perro. Bueno, ya me estás haciendo caso, ahora nos vamos al apartado de puños y si tienen debes de desequiparlos, no preguntes y hazme caso a la briga modo diablo. Ya que has quitado los puños pues ahora nos vamos a las paredes y lo así como hacen los peces y que pongas la pared que te da el juego, vamos no lo pienses que eso no te dará ventaja manco. Bueno y ya una vez hayamos hecho todo lo mencionado pues nos ponemos en escuadra y abrimos esta ventana y siguen mis pasos, si no lo haces no te vas a conseguir una dua bien sabrosa y ricolina que te recargue diamantes, el código que deben de ponerse los dejaré en la descripción, tengo para decirle que si no harán las cosas bien mejor ni las hagan ya que luego se andan quejando en los comentarios y diciendo que esto no sirve, les tardará hasta un minuto en emparejar pero eso será normal, les recomiendo que se vean la partida completa para poder participar en la rifa de los 20.000 diamantes, solo así, les informo que youtube me dice quien se ve los videos, bueno, aquí lo pondré en cámara rápida, para no hacerle gastar su valioso tiempo, si encuentras la estrella fijada en alguna parte del video pues pasa por mi instagram reclama tu premio mi amor. Bueno, si llegaste hasta acá tengo para informarte que los únicos bots no serán los demás de la partida, también tus compañeros serán bots, no sé por qué pero así es la arena de mala persona, pero que se chupe un piiini, no me vendo perro. Por favor mirate la partida completa, así entenderás a cómo jugarle a los bots esos hdp, aquí te dejo con la partida y mira que yo también soy un bots más de la partida jajajajaja. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues como te decía perro, los únicos bugs no están en la partida, también vendrán en tu escuadra pobre, así que mira hasta el final que aquí no hay cortes ni nada, si es clasificatoria, bueno adiós amor, voy a rescatar el Titanic. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.